Pesando 230 libras de Chicago, Mike Zondan. Sus compañeros con 290 libras de Michigan, Tony Rambo. En la esquina ruda, pesando 140 libras de Kansas City, Hanman Bobby Yago. Sus compañeros con 245 libras de Toronto, Canadá, Dandy Dan Crofart. Árbitro para este encuentro, el vikingo. Bueno, vamos a ver en acción al Dandy Van Croft, a la Hanman Bobby Yago. Ex campeona del Caribe en pareja, título que le quitaron los indios Mark y Chris John Block. Pero estos señores se las traen y deben estar en el camino para conseguir una revancha muy pronto. Porque tienen calidad de sobra. Así que vamos a ver qué puede hacer Zondan y Rombol frente a esta pareja potente de Hanman Bobby Yago y Dandy Dan Crofart. Comienzan Dandy Dan Crofart y Zondan, inmediatamente va la logra Zondan. Ahí están instando el encuentro, Mike Zondan y Dandy Dan Crofart. Ahí va, enchocan nuevamente, hombro a hombro, Maizondan y Dandy Dan Crofart. Ahí está Castellano, Dandy Dan Crofart. Esto se queda quieto. Ahí va, busca su privada, no paga. Y ahora es Crofart quien aplica la contra Rona. A Maizondan. Acordando Tony Rombol y acordando Fandor Yago. Ahí va, guau, tremendo derechazo por parte de Hanman Crofart. A uno de rodillas, 90 golpes, Mike Zondan. Terceiro picado, a dos por parte de Crofart. Palmetazo al pecho y se fue a espalda de la lona a Mike Zondan. Entra ahora a Hanman Bobby Yago y ahí va junto a Crofart para aplicar un saco de cuerdas. Y derribar ambos conjuntamente a Mike Zondan. Sale Crofart y ahí está Hanman Bobby Yago. Es el hombre que tiene ahora el dominio sobre Mike Zondan. Aguardando el Dandy fuera del coedrato de Baldo Rubio. Aguardando Tony Rombol en el bando técnico. El árbitro vikingo molestando a Hanman Bobby Yago. Se aprovecha fuera del coedrato. Andi Dan Crofart contra Mike Zondan. Y lo llevó a la lona. Ahí está, lo tiró de esquina buena Hanman Bobby Yago. Momento que aprovechó indudablemente Mike Zondan para pedirle a Tony Rombol. Quien es su pareja en este momento. Recibió un coedazo Tony Rombol. Palmetazo al pecho y como sonó. Bien sonadito ese palmetazo al pecho por parte de Bobby Yago. Ahí buscando la esquina caliente. Y tiró a Tony Rombol contra la bota izquierda de Dandy Dan Crofart. Ahí va el vaquero. Saca de cuerda. Y entre ambos lleva a la lona. A su rival. Ahí está derribada nuevamente, mis amigos, Tony Rombol. Vamos a ver. Rodillas por parte de Crofart. Lo sigue castigando. Aún contra las cuerdas, mis amigos. Van los golpes consecutivos. Ahí está esta vez de patada. Luego de los manos de Ase. Ahora va a tracer fuera del codelátero. Abandona del codelátero. Va contra Rombol. Miro lo tira contra el borde del codelátero. Lo mete al codelátero. Entra dentro del codelátero. Va a tracer, mis amigos. Ahí está buscando terminarlo en otro lugar. Ahí está la atrejadora de golpes por parte de Dandy Dan Crofart. Se ha molestado con él de una forma violentísima. Le entró una furia, mis amigos, verdaderamente extraordinaria, inexplicable. Se tornó sumamente furioso Dandy Dan Crofart contra Tony Rombol. Aguardando Mike Sondal y aguardando Hama Movillaga. De reno de vuelos. Entra ahora Movillaga. Ahí va los codazos con la espalda de Tony Rombol. Sale Crofart. Entra Hama Movillaga. Ahí va. Saque de cuerdas a los cuatro minutos de lucha. Ahí lo alza. Mientras está el lazo vaquero contra Tony Rombol. Uno, dos y tres. Ahí está planchadito Tony Rombol. Y traza el control de tres. Nosotros con Capito Teleport Promocion vamos a la correspondiente pausa. Y volvemos en breve, amigos. Con nosotros el pequeño gigante.